Ey, mi gente de Minklack Music te habla de la Ghetto, de la GZ, sigue sintonía, no te lo pierdas. Estamos aquí en el Hotel Marriott y estamos aquí con De La Ghetto, ¿cómo estás? Excelente, estamos activos, positivos, ready para romper. Eso, esa es la actitud. Cuéntame, ¿cuál es el significado para ti el reggaetón? ¿El significado para mi reggaetón? ¿Para ti como artista? Mi cachón, mi todo, mi todo, ¿me entiendes? Parte de mi DNA, real, real. Gracias al reggaetón me salvó la vida, y la vida de a muchos, a muchas personas. Qué bonito, ¿en qué sentido te salvó la vida de cambiar? Cambié mi manera de pensar, un momento en mi vida que yo estaba perdido en la calle, no sabía qué hacer con mi vida, y pues cuando decidí ser artista de este género fabuloso, pues cambié mi vida al lado positivo. Qué bonito, así podemos ver también, así podemos ver que tenías hartos referentes, hartos fanáticos, y también yo sé que la familia para ti es súper importante, pero en especial tu abuela, ¿cuál es el significado de tu abuela en tu vida? Mi significado, wow, mi abuela, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi mejor amigo, yo, mi abuela me crió a mí desde los 8 años hasta los 20, 21, me crió mi abuela, o sea, viví toda una vida con ella, una mujer que me enseñó muchos valores, me enseñó a respetar a los mayores, me enseñó a hacer las cosas bien, y me enseñó también mi conexión con Dios, una mujer súper religiosa, súper católica, eso creó mucho, ese fundamento, entiende, de esa parte de mi vida. Qué bonito, qué bonito lo que hablas y cómo te refieres también, aparte que es de tu familia, y la música también que te ha ayudado a comunicar, salir de tu país, viajar por el mundo, habría expectativas, y ahora también estás junto con los chilenos. Cuéntanos, qué te parece el reggaetón chileno. El reggaetón chileno, mano, diferente, diferente, orgánico, único, están trayendo algo diferente a la mesa, que ahora mismo hace falta, no entiendo el género, lo están convirtiendo más, como que más de discoteca, party, rumba, pasarla bien, ¿sabes? Aquí nadie está molesto, ni nadie quiere matar a nadie, estamos todo el mundo, vamos a vacilar, vamos a pasarla rico, vamos a pariciar, y están haciendo ahora mismo su propio sonido, como los artistas de Medellín, como los de Argentina. ¿Cuántos son los que hacen acá? Claro, 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 y ahora mismo, y es rico que está pasando porque ahora mismo el género se ha convertido en una familia global, no era solamente Puerto Rico, ahora está en una familia global, ¿sabes lo que te digo? Qué bonito, y ahora se viene algo con algo de chilenos, vi el Jereclena, Lucky Brown, ¿se viene algo con ellos? Vienen muchas cosas con ellos, muchas cosas con ellos, ya salimos con Ultra Solo Rimmie, salimos ya el disco de John Sister, el Aro 22, venimos ahora también con Lucky Brown, con Waki, venimos con Pablo Chile ahora también, con un tema de video, y otras cosas más que no quiero decir, hay dos cosas más de aquí, gente dura, ¿entiendes? De artistas de la calle también, para demostrar que aquí hay versatilidad, ¿me entiendes? No solamente reggaeton, vamos a hacer también un par de reggaetones maleanteos también, para la gente que le guste esa onda. Tú sabes que lo mío es siempre innovar y hacer cosas diferentes. ¿Y qué te inspiró a hacer cosas con los chilenos? ¿Por qué algo tiene que ver en particular? Bueno, primero que nada el amor que me han brindado, mano, todos estos años, yo creo que ellos se merecen el respeto para atrás, ¿entiendes? Y que yo pueda apoyar a sus héroes locales, ¿me entiendes? Hay que hacerlo, ¿sabes? Ellos me han dado muchísimo a mí, no solamente espiritual, ni musical, también me han llenado mis bolsillos, ¿me entiendes? Entonces, me han ayudado a que mi familia pueda comer durante muchísimos años y mi equipo de trabajo, eso es que es mejor regalo darle ese amor para atrás, grabando con sus artistas locales de aquí de Chile. ¡Qué bonito! Y también hoy te viene un Movistar. Sí, 8 de septiembre, Let's Go, el Chulistar, 8 de septiembre, todo el mundo activo, vamos a romper eso con la mejor música y con la mejor energía en el mundo. Eso, ¿y por qué es el concepto de Chulito? Porque los chulitos, siempre estamos chulitos en un cafeíto, ¿sabes lo que te digo? Y lo puedes cantar un poquito, tío. Hache, que estoy, tengo mucha entrevista ahora, perdóname, pero para el 8 de septiembre te vamos a cantar todo, a capela, sin ritmo, con ritmo, todo, hasta con las manos. Eso, gracias. Mami, te quiero un montón. Siempre lo quise hacer, gracias. Gracias, mami, gracias.